Tiene que ver con algo que me gustaría especialmente que conversáramos, con tus viajes. Porque me da la sensación, viajes en un sentido amplio y hasta metafórico, de buscarte a ti, de saber qué quieres hacer con la vida, qué te quieres dedicar. Llegaste chica a la televisión, tanto baile, actuación, animación. Es un rubro difícil. Con respecto a la primera pregunta que me hiciste, que me dijiste si te frustró o algo, claro. No tiene que ver con el programa en donde yo haya trabajado, ni mucho menos con un canal, tiene que ver con el medio en sí. Es un medio difícil y realmente como ya suena cliché casi, como muchos rostros en la televisión lo han dicho, hay que tener cuero de chancho para mantenerte. Una cosa es trabajar aquí y otra cosa es mantenerte. ¿Tenías cuero de chancho? ¿Ah? ¿Tenías cuero de chancho? Cuando entré, no. Y tampoco te imaginabas que había que tenerlo. Era muy pollita y no sabía nada, no tenía idea de nada y aprendí. Fue mi escuela emocionalmente en la televisión y también profesionalmente. ¿Cero de chancho para qué, por ejemplo? ¿Con qué costaba lidiar? Yo creo que en mi caso, y lo que me provocaba frustración, con esa inocencia de creer que sí, y esto puede sonar muy duro, pero de creer que sí puedes encontrar amistad. Amistades en serio en la televisión. Y las hay, las hay, al igual que en todos los rubros. Pero realmente es mucho más difícil. No es algo que se dé a la mano y con facilidad. Entonces, es la confianza. Es confiar. Hay mucho, todos lo sabemos. Chaqueteo. Hay mucho chaqueteo, codazos, roces. ¿Tú sufriste chaqueteo? Obvio. Pero no solo yo. O sea, no lo quiero de pintar como, oh, pobre ella, víctima de la televisión. No, todos. Tú también. Todos. Me imagino, claro. Pero es que uno, tú tienes razón. Uno lo ve escrito, lo escucha en la radio, lo ve en la televisión, en las uñas. Uy, hay mucho chaqueteo. Sí, este medio es difícil. Ay, que tenés cuero chancho. Pero rara vez uno lo ve expresado en hechos concretos. Por ejemplo, ¿alguien te hizo la cama alguna vez? ¿Se dice te hizo la cama? Un millón de veces. ¿Sí? Pero de qué manera, por ejemplo, tú tienes que salir en un número y te dicen, no, ella no. Si sale, yo, no sé. ¿Cómo se expresa? Álvaro, te juro que son tantos los tipos de artimaña que hay aquí para poder lograr. No me acuerdo. Te hacen sabanitas cortas, te miran feo. Estilos, mira, más traviesas, tipo de colegio, chistosas, divertidas. Más de juego, ese juego con su qué. Trampitas divertidas y también cosas que van como directo al callo, que son súper complicadas. Porque es alguien que quiere disputar el lugar que tú podrías ocupar. O sea, ¿es la competencia la que lleva? Es la competencia en sí. O sea, si le queremos buscar un nombre, yo creo que es la dura competencia en sí. Sí, porque somos un canal que no tenemos muchos, o sea, perdón, somos un país que no tenemos muchos canales de televisión. Y hay mucha gente con el ímpetu de o participar en un programa de televisión, ya sea porque quiere ser popular, gente que realmente quiere realizar una carrera en televisión, gente que tiene el talento y por consecuencia llega a televisión. Sí, es mucha gente y muy poco el mercado. ¿Qué querías hacer tú? Y eso genera, ¿ah? En la televisión, ¿qué querías hacer? Yo no... O sea, ¿qué quieres? Digo, en ese momento. Yo cuando niña me imaginaba un escenario como el Festival de Viña, que es lo que te dije recién. Soñaba con cosas, me imaginaba cantando, me imaginaba bailando. No tenía como un rollo muy específico de, ok, voy a trabajar en televisión, voy a ser popular, voy a ser famosa, voy a ser conocida. Nunca tuve ese rollo. Tenía otro rollo, que yo sabía que con consecuencia iba a terminar, tal vez, tal vez, siendo a lo mejor medianamente conocida, que podría ser una consecuencia, como no. Para mí todos los escenarios son valiosos. Y si yo tenía la oportunidad de cantar en un escenario que no fuese expuesto en televisión, lo hubiese disfrutado profundamente. Cate, y a propósito de lo que estamos hablando, tú, antes de llegar a la televisión, estaba trabajando en un banco, moneda con Estado, en pleno centro de Santiago. ¿Cómo sabes eso tú? Ah, no, porque una fuente chaquetera que me pasa la información sobre ti. No, eres pensado, no son todos así. Y yo digo, quiero aclarar eso, no es conmigo, el medio es así. Sí, sí, es así, pero probablemente tiene que ver con la dura competencia, como dices tú, porque los canales no son muchos en Chile, y por lo tanto las fuentes o escenarios para trabajar son pocos. Y quiero destacar una virtud ahí, algo valioso. A ver. Como era niña y descubrí el mundo casi, el mundo laboral, fuertemente lo descubrí en este mercado. También me enseñó, me abrió los ojos y me di cuenta que todo el mercado es igual. O sea, no solamente las de la edición. Todo es igual, todo es igual. Pero eso me generó una frustración, que era el tema... O sea, a eso iba. Porque tú tenías 20 años, estabas trabajando en un banco, viste un letrero de un anuncio, se va a hacer un casting, y... Y dije ya... No era mecano todavía, era anterior. No, 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 era un programa de juvenil, no salía muy especificado ni muy detallado. Pero tenía ahí escrito algo muy curioso, decía, casting, valor, 5 mil pesos. Y yo quedé así con... ¡Qué raro! Yo toda la vida que he escuchado en televisión un comercial o una publicidad dicen, vengan al casting y punto. Jamás había escuchado de un precio. Dije, bueno, no pierdo nada con ir, a mí me gusta cantar, me gusta bailar, me voy a presentar. Y fui. La cosa es que llego y le pregunto a la gente encargada. Les digo, oye, ¿por qué 5 mil para hacer el casting? Y me dicen, lo que pasa es que cuando una persona realmente tiene el talento, y se lo cree, está dispuesta a pagar 5 mil. ¿Por qué sabe que tiene posibilidades de qué dar? Y yo la miré y dije, ¿cierto? Claro. Sí, porque si alguien va por joder, por así estar un rato ahí, pintar el mono, va a decir, no voy a gastar 5 lucas. Y no va a venir. Pero si alguien se la cree, paga, claro. Pero qué, pero qué clever, dije yo. ¡Ay, ay, ay, ay! Pero claro, ¿qué puede ser? Lo pagué, pagué, pagué. ¿Llegaste a una casa? ¿Era una casa...? No, era un casting masivo, que te digo que habían miles de personas, era un galpón que arrendaron. ¿En dónde? ¿En qué parte de Santiago? Miles. Uy, no me acuerdo, fue hace ya tanto rato. Ya, pero se veía... Creo que fue Arcio por el sector del centro de Santiago. Ya, y se veía, se veía bien. Se veía bien, muchas cámaras, iluminación, preparación. Y yo que jamás había estado relacionada con la televisión, todo me pareció, ok, qué bien. Muchas cámaras, mucho equipo, todo bien. A lo mejor ahora, si lo pudiese comparar, diría, no, no tienen ni un cuarto de lo técnico que deberían tener. Pero ahí yo no sabía nada. Dije, sí, es cierto, y ya, y yo sí siento las ganas, y siento que puedo, voy a pagar los 5 mil. Y los pagué, y mucha gente, todos caímos ahí, se hicieron muchas buenas lucas con eso. En trato, perdón, para que la gente entienda, esto resultó ser una estafa a final de cuentas. Claro, resultó ser una estafa. Empezamos a ir al programa, mucho tiempo, te diría como unos 3 meses más o menos, ya tales animan, tales bailan, tales cantan, hacen de esto, de esto, de esto, de otro. Nadie preguntaba, oye, pero ¿cuándo salimos al aire? Oye, ¿cuándo vamos a ir al canal? ¿Para qué canal es? Ese tipo de preguntas no las hacían. Es que estamos empezando de a poco, como no es que ya el canal no está claro. Estamos tanteando en distintos canales. Ah, sí, también puede ser. Nos íbamos engrupiendo solo nosotros mismos. Empezaron a desaparecer las cabezas del proyecto, uno a uno. No es que se enfermó, no es que se fue a tal país, no es que tal cosa, que tal otra, y desaparecieron todos. ¿Y siempre era uno el que ponía la cara? ¿Un era hombre? No, eran como 5 personas. 5 personas. Y se fueron yendo de a poco, desapareciendo de a poco. Y un día fuimos a, se supone, no, un ejemplo, no recuerdo el día. No eran todos los jueves que nos juntábamos. Fuimos el mismo jueves, llegamos a oficina clausurada, y ahí nos explicaron, no, que los descubrieron, pero si no leyeron el diario, chicos, salieron en el diario, que fue una mega estafa, que se llevan no sé cuántos millones por un casting, no sé cuántas, bla, bla, bla. Eso me pasó, esa fue mi primera experiencia. Ese día jueves cuando te encontré con todo.